Hola a todos, bienvenidos a este canal hoy. Te voy a mostrar cómo agregar código estrella Roblox, para eso tienes que seguir mis instrucciones con mucho cuidado. Usted puede ver que estoy en la base de inicio de Roblox desde la esquina superior derecha. Hay tres botones de búsqueda, botón de configuración y el botón de notificación. Usted tiene que hacer clic en la opción de configuración. Ahora usted puede ver la interfaz que tiene que desplazarse hasta la parte inferior. Ahora usted puede ver un botón toque aquí para agregar un código de estrella. Usted tiene que hacer clic en el grifo aquí. Ahora usted puede ver que cualquier espacio se ha creado para introducir su código de estrella. Simplemente haga clic en él. Introducir este código de estrella. Ahora usted tiene que poner su código de estrella aquí y usted tiene que hacer. Clic en añadir y su código de estrella se añadirá. De esta manera usted puede agregar un código de estrella fácilmente en Roblox. Así que si este tutorial te ayudó como este vídeo y no se olvide de suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.